En este video les traigo un arma que acaba de romper lo que sería el modo zombies. Con esta arma no solamente van a pasar de ronda muchísimo más rápido, sino que también van a poder avanzar en lo que sería el progreso de su prestigio, el pase de batalla, muchísimo más rápido de lo normal. Porque las rondas las van a pasar más rápido gracias a que van a poder matar mucho más rápido a los zombies. Entonces la experiencia la estarían adquiriendo mucho más rápido de lo normal. El método es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es que al momento que hacen la explosión cambian al hacha y luego al arma de nuevo. Hacen la explosión, cambian al hacha y de nuevo al arma. ¿Esto qué hace? Esto hace que el arma se refresque lo que sería el cooldown por hacer la explosión. Recuerden que al hacer la explosión esta, el arma queda deshabilitada por 16 segundos. Por lo tanto, esto a vos te da una ventaja de poder hacer esta explosión máxima que elimina a todos los zombies. Y este como es una ronda alta, por eso me duró lo que sería el mutilador. Si no, ya estaría muerto. ¿Por qué esto nos ayuda en el pase de batalla y lo que sería el prestigio? Porque adquirís la experiencia muchísimo más rápido y al llegar a rondas altas, la dificultad es que tardás en matar a los zombies. Pero con esto es todo lo contrario. Esto te ayuda a que tengas más experiencia en menos tiempo. Para que te hagas una idea, llegué a ronda 50 en tan solo una hora. Y para el que no sepa hacer el easter egg para conseguir esta arma, es muy fácil y sencillo. Se vienen a mi canal de YouTube y acá va a estar el video. Recuerda que mi canal de YouTube es Sombrita, por si estás viendo esto desde TikTok. También van a recibir otros consejos donde van a poder subir más rápido sus armas, desbloquear sus camuflajes y muchas otras cosas más. Así que bueno gente, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!